Hagamos un trato, yo te doy a ti una sensibilidad con la que tengas aimbot y mejores muchísimo en Fortnite Y tú solamente tienes que dejar un like al vídeo y suscribirte con la campanita para seguir mejorando cada día en este juego Nueva sensibilidad de uno de los mejores jugadores de toda la historia de Fortnite Comando Sé que con el modo de juego de Late Game Arena muchos necesitaréis encontrar vuestra sensibilidad perfecta para reventar mucho más, construir mejor, editar mejor, pues esta puede ser la tuya Te recomiendo que veas el vídeo hasta el final para enterarte de todos los ajustes porque unas opciones dependen de las otras Y comenta aquí abajo de qué calor te sale el botón de like cuando le das, si negro, blanco, gris, entre los que lo hagáis voy a regalar un pase de batalla de la nueva temporada Que ya sabéis que falta muy poquito, así que estén atentos porque también habrá un sorteazo brutal y mucho contenido para empezar a tope la nueva temporada Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite, yo os traigo la nueva sensibilidad y configuración de Let's Los que seáis antiguos en Fortnite y conocéis más que de sobra, los que seáis nuevos pues simplemente podéis apreciar cómo juega en los clips de fondo Y he decidido elegir la sensibilidad de este jugador por el hecho de que ahora muchos queréis jugar el modo de Late Game Arena Que es muy rápido, editar, construir muy rápido, meter siempre 200 con la spas, reventar mucho con fusil de asalto y con sus fusiles dentro del cubo Y este es uno de los jugadores más completos con una de las sensibilidades más completas que a lo mejor nos cuesta un pelín, no mucho, adaptarnos a ella Pero si lo conseguimos vamos a reventar muchísimo Os va a servir tanto para jugar el modo de cero construcciones como para jugar con construcciones, no os preocupéis porque para los dos modos van a ir genial Y también si juegas en PC con mando, con más FPS o juegas en consola, no te preocupes porque te va a servir si juegas con Nintendo Switch, Play 4, Xbox, con cualquier tipo de mando Como siempre os digo, evidentemente cuantos más FPS tenga tu consola o tu ordenador, pues mejor te va a funcionar pero porque el juego va a ir mejor, no porque la sensibilidad te vaya a funcionar mejor También veremos la mejor configuración de botones para vuestro mando de una forma muy rápida como en cada vídeo Y lo que siempre os digo en el canal, yo subo mucha variedad de sensibilidades y configuraciones de los mejores jugadores del mundo de todos los servidores Cada jugador profesional es muy diferente a otro, cada persona que ve los vídeos también juega de una forma diferente y os acostumbraréis a una sensibilidad u otra Así que te recomiendo que pruebes esta entera hasta el final, si te sirve y te ves cómodo, perfecto, quédatela Y si no, puedes ver cualquiera de las otras que he subido en el canal en los últimos días o de las que voy a subir próximamente para empezar a tope la nueva temporada Después de que haya bastantes cambios en el meta Dicho esto, muchas gracias a todos los que estéis suscritos con la campanita en el canal Y los que me queréis apoyar de alguna forma podéis hacerlo utilizando el código New Fargo en el tienda de Fortnite Vamos con la sensibilidad completa del ECHE Vamos ya con la sensibilidad del ECHE, recuerda que como siempre puedes comentar que jugador quieres que veamos en el próximo vídeo La sensibilidad y configuración completa y en función de lo que me digáis vosotros es lo que subiría al canal Empezaremos con la zona sin uso del mando y con el pedal de control El pedal de control es una opción que siempre os repito que no tiene ninguna utilidad en Fortnite Así que lo desactivamos y ya está, da lo mismo Pero por el contrario la zona sin uso del mando es una de las partes más importantes de la sensibilidad en Fortnite Leche tiene al 10% el joystick izquierdo que es el del movimiento y lo tiene al rango que siempre os recomiendo Es el más estándar y el que la mayoría lo tienen de esta forma, el 10% Luego destaca mucho en el joystick derecho ya que lo tiene bastante distinto Y es que lo normal es tenerlo o al mismo nivel que el izquierdo o más o menos un pelín por debajo Pero en este caso el ECHE vemos como lo tiene al 6% Este botón se utiliza al final para todo, para editar, para traquear a los enemigos, para tener mayor precisión En todos los movimientos que hacemos es más bajo lo cual hace que sea un poquito más rápido todo lo que hace Pero tenemos que tener más precisión De todas formas esperad para combinarlo con el resto de opciones que al fin y al cabo la combinación es lo más importante Pero si veis que a lo mejor el personaje se mueve solo o se mueve solo el muñeco sin que toquéis nada Es porque posiblemente tengáis el mando bastante desgastado Podéis probar a subir esta opción al 7-8% pero bueno está bastante bien así Pasaremos ahora rápidamente con la parte de los controles Como vemos tiene el correr automático como mando activado Construir inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos Y el tiempo de pulsación de deslizamiento en 0,150 Que es lo que siempre os suelo recomendar Es como el color este verde que tenemos como predeterminado Así que 0,150 está bastante bien Depende con que botón os deslicéis obviamente Yo os recomiendo que lo hagáis con el joystick derecho Pero eso lo veremos después Tiene el cabeceo en el edge de restablecer cámara El tiempo en 0,1 segundos Y la vibración desactivada como siempre no la utilizamos para jugar en mando Pasaremos ya con lo que es la sensibilidad Como siempre las dos primeras opciones se van a desactivar en cuando activamos las opciones avanzadas Y como repito en cada vídeo de configuraciones y demás Tienes que tener lo que acabamos de ver bien puesto Antes de ir ya con lo que son los bloques de sensibilidad como tal Que serían estos Empezaremos con la construcción y con la edición Que hará con este modo de juego de arena late Vais a utilizar bastante Y tenemos que ser bastante rápidos Porque al final es el late la parte más clave de la partida Con muchísima gente Y tenemos que evitar que nos spameen de todos lados Que nos entren balas Y ser bastante rápidos y efectivos a la hora de jugar Tiene el multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en x2,3 Es un poquito más alto de la media Tampoco demasiado La verdad lo normal es 2,1 2 más o menos 2,3 hace que sea un pelín más rápido Pero luego con otras opciones que vamos a ver más adelante Veremos como se rebaja Y hace que sea cómodo y fácil de acostumbrarse a la sensibilidad de leche El tema del peace control Rotar, ganar altura en un late Son cosas súper importantes que tenemos que manejar Y con esta configuración vais a ver un gran cambio Y pasaremos ahora con el multiplicador de sensibilidad del modo de edición Ya sabéis la parte más complicada para un jugador de mando Es eitar en mi opinión Vamos a combinar esto con las zonas inusas que hemos visto al principio Ya que está súper relacionado Y es muy importante porque al final lo hacemos con el dios de derecho El gesto eitar Vemos como leche lo tiene también en x2,3 Al mismo rango que la construcción Vais a notar una mejoría Os recomiendo que primero lo probéis en modo creativo y demás Antes de ir a este modo de juego Y como siempre utilizaremos las opciones avanzadas Vamos ya con la parte del movimiento Cuando estamos corriendo Con un arma en la mano o lo que sea Que siempre es más lento que la construcción y la edición Avanzado, sensibilidad de la vista Vemos como tiene la velocidad horizontal de la vista Al 42% Es bastante bajita Pero tiene que estar equilibrado Así que está perfecto en mi opinión El mayor error que soléis cometer A la hora de tener una sensibilidad propia Es poner estas dos opciones que vamos a ver demasiado altas Ya que lo que hace es que no controléis nada El movimiento sobre vuestro personaje Después la velocidad vertical de la vista Lo tiene como también siempre os suelo recomendar Que es al mismo nivel que la horizontal Los dos al 42% Y jugadores que lo tienen de otra forma Pero los dos al mismo rango Va a hacer que te acostumbres antes Que sea más fácil Y que sea todo mucho mejor Además, sé que la mayoría Jugáis en consola O en menos FPS O con un mando normal Porque a lo mejor los presupuestos No son como los de un jugador competitivo Que tiene un mando increíble Un ordenador increíble Entonces por eso siempre os digo Las configuraciones que más se adapten a todos A la mayoría Y que sea fácil de utilizar para todos Pasaremos con los potenciadores de leche Vemos como tiene el potenciador de giro Horizontal y el vertical Los dos al 0% Es un jugador que hace un tiempo Si utilizaba potenciadores Pero esta temporada La verdad es que ha decidido quitarlos Y creo que le está yendo mucho mejor También es un jugador que juega Muchísimos todos los torneos Que hay en consola Así que realmente también nos vale Para jugar en consola Como digo De una forma brutal El tiempo progresivo De potenciador de giro También lo tiene en 0,00 segundos No va a utilizar esta opción Y la última opción Que sería el potenciador Instantáneo al construir La tiene desactivada Porque no necesita ese plus A la hora de construir Con el 2,3 Que hemos visto En la parte de la construcción La parte de la inbox de leche Es donde más cambios hay Y donde prácticamente Solo él utiliza esta configuración Pero antes de eso Vamos a ver La mejor configuración de botones Para vuestro mando Lo haremos rápidamente En los controles de combate Editamos con el L3 Espintaremos con la flecha de arriba De nuestro mando Nos agacharemos con el R3 Igual que para deslizarnos Saltaremos con la X Y caminaremos de modo Con el círculo En la parte de controles De construcción Simplemente pondremos Las trampas Colocar interactual Con el joystick derecho También Y por último En la parte de evitar controles Vamos a reiniciar Con el R1 Y confirmaremos con el L1 Para hacerlo todo Mucho más rápido Pasamos ya Con su parte de la precisión Lo que muchos estáis esperando Avanzado Sensibilidad al apuntar Con la mira Vemos como tiene La velocidad horizontal De la vista con mira Al 14% Bastante más alta De la media Ya que suele estar entre el 9 y el 11 Más o menos El motivo Es que con esto Da muchas más balas Por la combinación entera De la configuración Así que si quieres probarlo Te lo recomiendo bastante El 14% Ya que vas a notar Que la mira se te mueve menos Con la escopeta Vas a dar más perdigones Y vas a dar muchas más balas También de su fusil Dentro de un cubo Y la velocidad vertical De la vista con mira Pues exactamente lo mismo Al 14% Esto siempre también Lo suelo recomendar Los dos al mismo rango Aunque hay jugadores Que lo tienen distinto Es la mejor opción Por último Los tres tipos de potenciadores De la parte de la previsión Los tiene desactivados Así que no utiliza Ninguno de los tres Y pasaremos ya Con la sensibilidad avanzada Tiempo de motivación De la vista 0,00 segundos Y estamos ante una sensibilidad lineal Espero que os haya encantado Dejad vuestro like Suscribiros con la campanita Y recordad utilizar El código New Fargo En la tienda de Fortnite Adiós